Música Esto es lo que pienso de vosotros, ole Y yo me cago en tus muertos De la puta Que dice, que dice A mi no me diga eso, eh, tonto De la puta Eh, que te la puta Pa' ti Esto también es pa' ti, espérate Cabrón En este vídeo voy a esconder una tarjeta Para canjear en Play 4 De un millón Doscientos cincuenta mil euros Para GTA Y si queréis, pues que regale más tarjetas Para GTA Por reventar el vídeo like, a ver si llegamos a Lo que sé, 20 mil likes Y el siguiente vídeo de GTA que suba Soltaré otra tarjeta de un millón Y doscientos cincuenta mil euros Pues que esté aquí O aquí O aquí O entre el vídeo Vale, ya paro, ¿no? Y yo tranquila, tranquilízate Tranquilo Y yo, ¿a quién lo has llamado, tú? ¡Ey! ¿A quién lo has llamado, tú? Tu clina furgón Tú me cago en su ¡Eh, eh, eh! Kirin, mierda, me cago en tus muertos ¡Tus muertos! ¡Tus muertos me cago, Kirin! No sé qué dices, pero yo me cago en todos los muertos Hola Buenas ¿Qué tal estamos? Buenas Sí, sí Pero ¿qué tal estamos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mario Antonio Ah, pues si te quieras montar en mi camión, tío En el camión Yo quiero montarme en el camión Camión blindado Con torreta Yo quiero montarme en el camión Oye, voy para tu camión ¿Qué pasa con el camión? Que voy, voy contigo Que me llamo FUT ¿Qué te llamas, fútbol? No, me llamo siempre aquí en la Play, pero yo no llamo así ¿Y cómo que tus padres te han puesto a fútbol? No, que no Que me llamo aquí en la Play Y yo, que putada, que putada más grande, eh, lo que te han hecho tus padres, eh ¿Por qué no te cambia el nombre? Que putada, tío Que te llames FUTBOL Vamos a jugar FUTBOL Vamos a jugar FUTBOL ¿Cómo voy a jugar en mí? Pero que yo me llamo Adrián, nene Es una putada muy grande Es una putada muy grande ¿Quiénes son vosotros? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Mario Antonio del Monte Quemado Pero no se me ha quemado nada, eh Es un apellido Oye, FUTBOL Que me llamo Adrián, nene Y yo, FUTBOL FUTBOL, ¿tú cuántos años tienes? Nene, que no me llamo así Que me llamo Adrián Pero, ¿tú cuántos años tienes? 18 Ah, pues entonces ya te puedes cambiar el nombre Que una putada ya que te llame FUTBOL ¿Qué estás hablando, nene? Que no me llamo así, pesado Yo, cámbiate el nombre, por favor Hazlo por Mario Antonio, tío Al menos, ¿no? Qué pesado, tío ¿Dónde estás? Aquí en el mapa Yo quiero ir contigo con el camión Quiero ir contigo ¿Dónde estás? Estoy en el Maze Bank Y yo, pues yo quiero ir contigo, eh Con el camión Pues ve, eh Ah, mira Eres tú el camión este, ¿no? Oye, FUTBOL Estate quieto A ver, espérate que me monto Ya estamos Con esto Con esto que tiene aquí Enfrente Que se juega Con la pelota Pone ahí la pelota Y se juega FUTBOL ¿Cuántos años tienes tú? Yo también tengo 18 Como tú Y yo, pues yo me Yo me cambié el nombre Hace unos mesecitos Me llamaba Baloncesto Y me puse básquet Es de que no me llamaba así Que eres muy pesado, tío Madre mía, tío La pelota Qué tonta que es De verdad, tío Yo no me insulte No me insulte, eh Que yo sé cuánto es Dos más uno, eh Porque el tonto te diría Son tres Pero que no Son cuatro Un tonto eso no lo sabe, eh Un tonto esto no lo sabe Madre mía, tú tienes 18 años 18 años, dice que tienes Madre mía ¿Quieres dinero o no? ¿Cómo que si quiero dinero? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo Se gana dinero? Yo te puedo tirar dinero Si jakes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si no hay jakes Sempey4, hombre ¿Qué dices? No sé Que te hayas creado En Hogwarts Entonces vale Pero no creo Porque con la cara de tonto Que me llevas Pues no lo creo, eh Claro ¿Cómo tienes que tengo Este coche? Y yo, fútbol Vamos a hacer Dame dinero ¿Queres dinero o no? Hombre Yo sí, yo sí Demuéstrame tu nivel de mago Ya ves lo que has estudiado En Hogwarts Pues yo tengo Dinero un montón Tengo un montón de millones Claro, tío Vamos ¿Qué hay que hacer? Explícamelo No te voy a dar dinero, tío Es que Tiene mucha valencia Claro, porque como en el fútbol Se gana mucho dinero, ¿no? Me cago un tonto muerto, cabrón Claro, tío No hay dinero Prenda tu puta madre Oh, se ha picado Se ha picado El fútbol este de mierda Es desinflado Era una pelota desinflada Y te pillo ese que te desinfló yo la cara, nene ¿Qué me vas a desinflar tú, fútbol? Ay, Chris Que queda dinero Dinero Ay, más tonto que los niños de tres años Es que no sabes que en Play 4 se puede dar dinero Que hace tonto Que solo en Play 3 Eres más tonto ¿Pero qué dices? Pero si yo ya sabía que no habían hackes Y te lo he dicho antes, tonto Has quedado ridículo, tonto Yo te he dicho Como no se ha dejado igual Pues que lo dudo Con la cara de tonto que me llevas Pues lo dudo ¿Y lo que te he dicho? Que tonto que eres, tío Eres muy tonto Y yo, tú te has fumado un porro o algo, ¿no? Sí, ya no hablas de él ¿Pero cómo que no estoy hablando? Si te estoy hablando todo el rato, tonto Se creen cosas de niños de tres años Ni los niños de tres años se creen eso, tío De verdad Y yo, niño, no fumes porro Por los muertos de tío este gilipollas Que así acabas Y acabas tan tonto como este, ¿eh? Da gusto encontrarse con gente igual de gilipollas que tú, tío Da gusto O sea que yo soy igual de gilipollas que tú, ¿no? Vale Y yo deja los porros ya, ¿eh? Deja los porros que te están haciendo mucho mal Mira, en la cabeza Yo no consumo nada, ¿sabas? Yo me beso sola Suscríbete y dale al like Suscríbete y dale al like Pasa el video a tus amigos Pasa el video a tus amigos Adiós, buenas tardes